Cuando la gente se enteró que esta comparsa mi padre ángel es caído no tengo una moterrisa con los comentarios de los entendidos algunos decían que era la abuelosa, el leito ha salido ya y nosotros pa' defenderlo decían morir pero el corno es igual nosotros somos traviesos, ellos eran niños buenos ellos no tenían sexo nosotros si lo queremos es lo mismo que decir que al fin y al cabo en vez de la dosa linda vamos a rozarnos la punta al nabo Cuanto angelito tiene mi tierra, cuanto angelito que me la guarda y como dioses no hay y ni yo lo necesito para volver al cielo me quejo en chai y como dioses no hay y ni yo lo necesito He enterado ahora que Martínez Ares nos ha dedicado un emotivo paso doble y a mi la verdad porque parece raro después de un año sin hablarnos ni de condenarnos por pasar de él va a resultar que es un tío íntegro que es de verdad y te va a convencer ya te quedas un poquito un paso doble a cabeza a la niña un piropito y decirle a la cabeza que es propia que es muy buena y que es muy guapa Ponerle el culo al diario y pedirle luego perdón al papa Cuanto angelito tiene mi tierra Cuanto angelito tiene mi la guarda y como dioses no hay y ni yo lo necesito para volver al cielo me quejo en chai que es más bonito